Ok, hay una manera muy fácil de resumir cuál es el nuevo Zelda, cuál es la perspectiva que tengo sobre el nuevo Zelda Breath of the Wild de Wii U y Switch, y creo que es muy sencilla, es simplemente Nintendo haciendo un open world y ya, es todo. La verdad no hay mucha razón más allá de ver de eso, pero por otro lado, es Nintendo haciendo un open world. ¿Qué más quieres? ¿La verdad es algo de lo mejor que se le pudo haber ocurrido a esta empresa? En esta Zelda en particular me doy cuenta que siempre estuve demasiado contento con lo que fue Ocarina of Time. Ocarina of Time fue un gran juego, para mí fue uno de los mejores juegos que he jugado hasta la fecha, y todas las variantes que decidió repetir Zelda durante mucho tiempo, la verdad estoy más que contento con lo que hizo. Principalmente me encantan Mayoras más, me gustó Wind Waker, Twilight Princess, un poco de Skyward Sword, y todas las variantes que estuve ofreciendo durante años para mí fue lo que fue un sello de lo que es el Zelda que me gustaba. Pero este es el primer Zelda que me hace considerar que estaba demasiado enamorado con la franquicia de Ocarina of Time. Todo lo que pudo ser una variante de ese juego estuve más que contento. Sí me gusta la manera clásica de jugar los Zeldas, como lo fue Zelda en 2D, pero es fácil y entendible que Zelda la verdad siempre tuvo dos públicos. Un público que le gustó lo que inició, lo que intentó hacer Shigeru Miyamoto con el primer Zelda, que lo fue perfeccionando, lo llevó a Link to the Past, y lo llevó a las versiones portátiles más que nada. Pero se dividió la franquicia en lo que hizo en Ocarina of Time y lo que hizo el primer Zelda. Zelda Breath of the Wild es el primero que reconcilia por fin la idea original de Shigeru Miyamoto y regresa a la línea que él pensó desde un inicio. De alguna manera siento que Shigeru Miyamoto... Básicamente si quieren un resumen de lo que está pasando con este nuevo Zelda Breath of the Wild, es que Shigeru Miyamoto cada 5 años que iba a sacar un nuevo Zelda llegaba y preguntaba si ya la consola estaba por fin lista para hacer lo que fue su video original. Inclusive tal vez lo hizo desde el 64, pero el 64 presentó tantas limitantes que dijo, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer un juego en que se especialice, sobre todo en la historia y en hacer cosas cinemáticas y en un poquito en darle calma. Pero cada 5 años siento que regresaba y preguntaba si sí podía hacer el juego que él planeó originalmente. Lo preguntó en el Gamecube, le dijeron que no. Lo preguntó en el Wii, le dijeron que no. Lo preguntó en el Wii U y dijo, tal vez, tal vez sí podemos hacer el Zelda que tú quieres. Entonces, lamentablemente llegó hasta el final del tiempo de vida de Wii U, pero igualmente llegó cuando empieza la nueva consola que es el Nintendo Switch. La gran diferencia de este Zelda con otros es que, a pesar de que siempre fui fanático de la mecánica de Ocarina principalmente, mi cara no era la cara de la persona más divertida del mundo jugando este juego. La verdad siempre tenía esta especie de cara de aburrimiento o de seriedad cuando estaba jugando, a pesar de que realmente estaba siendo entretenido muy dentro de mí cada que jugaba Zelda. Pero eso definitivamente ha cambiado con Battle of the Wild. Cuando estoy jugando este juego estoy entretenidísimo, mi cara es de satisfacción total, todo el tiempo estoy con una gran sonrisa. Y es que la verdad no hay mucho que buscarle como que por qué este Zelda es mejor que otros o por qué este Zelda ha sido como que un gran hit actualmente. La razón es simple, Nintendo ha decidido entrar al Open World. Y cuando Nintendo quiere entrar a un nuevo género de videojuegos, usualmente sabemos lo que pasa. Cuando quiere entrar al racing no entra como entra con cualquier juego, entra haciendo un Mario Kart que va a cambiar las reglas de lo que son usualmente ese tipo de juegos al igual que le aprende a los juegos ya establecidos. Igualmente en los juegos de pelea, cuando Nintendo entró haciendo Smash Brothers, Nintendo entra el género pero no simplemente entra en él, sino que también trata de agarrar lo mejor que tiene actualmente y de incursionar. Lo cual es una excelente noticia para el mundo actual y para uno de los géneros que actualmente están dominando completamente el mercado, lo cual es el Open World. Y por fin, por fin Zelda y Nintendo han decidido incursionar en esta saga y no solamente lo hacen al azar. Estudian los elementos que a un Open World lo hace ser lo que es y aparte propone. Nintendo siempre propone cuando incursiona en un nuevo género. No se preocupen, tiene todos los elementos de Zelda y los tiene de una manera mezclada magistralmente. Básicamente todos los elementos que siempre ha tenido Zelda y lo que lo hace ser lo que es, es decir, los puzzles, la aventura, el recorrer el mundo, el descubrir nuevas cosas, el tener una gran historia. Todo está mezclado pero no se separa. En esta ocasión todo se hace al mismo tiempo y al ritmo que el jugador decida como originalmente lo planeó Shigeru Miyamoto en el primer Zelda. Es un juego que el boom que está causando actualmente no es simplemente una coincidencia, sino que es la realización de un gran juego que honestamente no esperaba en lo absoluto. Honestamente esperaba que se hiciera la misma variación de Ocarina que se ha venido haciendo durante muchos años, con lo cual yo era más que feliz. Pero en esta ocasión Zelda decidió dar el paso, decidió renovarse totalmente, decidió meterle sangre nueva a lo que es esta franquicia. Y sobre todo decidió en un movimiento muy valiente el actualizarse, el entrar con lo que son las nuevas generaciones y entrar con todo. El mundo que nos presenta este nuevo Zelda Breath of the Wild es un mundo inmenso que no, el cual está diseñado perfectamente para jugarse durante mucho tiempo y sostener esta jugabilidad. Puedo predecir incluso que es el primer juego en el que creo que Nintendo por fin se va a aventurar a hacer un sistema completo de DLC si es sostenerlo. No es simplemente sacar un juego el cual te lo puedes acabar y dejar arrumbado, el cual puede ser un excelente juego. Pero en esta ocasión Nintendo quiere dar seguimiento, estoy casi seguro que la historia que hay detrás del juego la podremos ver próximamente en un DLC, que se estará agregando contenido, que se estarán agregando nuevas cosas, porque el sistema principal del juego, el gameplay, está súper pulido. Cada mecánica que ha entrado en esta especie de simulador, en esta especie de mundo, que la verdad no me canso de la mecánica de pegarte a las paredes. El juego agarra obviamente de todo, agarra de Shadow of Colossus, agarra de Dark Souls, agarra de lo que quieras. Pero honestamente Zelda siempre ha sido un juego que siempre ha puesto elementos para que alguien más los tome. Es un juego que da, es un juego que recibe, es un juego que crea. En un simple resumen Zelda Breath of the Wild trae una nueva revolución en el pensamiento de hacer juegos de Nintendo y el estar ahí es la verdad un gozo absoluto. Recomiendo definitivamente saltar a este juego y jugar y divertirse. Sin duda alguna Nintendo puso demasiadamente en este juego y hay demasiado que ver y demasiado que jugar. Jueganlo, diviértense, porque realmente estamos enfrente de una obra maestra, la cual será analizada durante mucho tiempo. Yo por mientras me pondré a jugarse Zelda, porque quien sabe, quizás estoy en presencia de lo que es mi siguiente Zelda favorito.